Dios bendiga a todos los que nos rodean en esta colonia de Arecas, amén, aleluya, se les hace la invitación, amén, hermanos, les sigue siendo la invitación en esta tarde para que vengan, aleluya, recibir su milagro, aleluya, si alguien está oprimido, aleluya, si alguien está desanimado, hoy es el tiempo, aleluya, de venir a escuchar palabra de Dios, palabra que, aleluya, edifica, la palabra que le ayuda, aleluya, a seguir adelante, la que le da vida, aleluya, su alma, aleluya, bendito sea nuestro Dios, amado oyente, que nos escuches a través de esta bocina de sonido, Gloria al Señor Jesús, que hacemos la invitación, bendito sea nuestro Dios, aleluya, y en este canto yo tengo un Cristo, aleluya, que camina por el mar, aleluya, santos el Señor, bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de señores, Tengo un Cristo que camina por el mar Si tal vez te salga en la moción Cuando llevo el corazón, tal vez destituida la devoción Alabanse yo Alabanse yo Alabanse yo Alabanse yo En Cristo que camina por paz, en Cristo que salva a la toda Cuando llevo el corazón, tal vez destituida la devoción Cuando se ríe por la santa, el desayuno al Señor Avanse Dios, avanse Dios, avanse Dios Santo, 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 se nos derroté Santo, 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 al Señor lo va Santo, 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 al Señor lo ríe Santo, 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 santo ¡Gracias!